Júrame Si te amé, ya no sé, ni tu nombre ya no existes en mi piel Si lloré, no recuerdo como fue, si te amé, pudo ser Y no voy a volver a hacer una fiesta donde los secos me hablen de ti Y no voy a llorar ya nunca jamás porque no me quieres Pero si la vida te aprieta, no olvides decirle a tu alma que puedes por ella Si aprieta, no sientes que vamos bien Y él abrirá la puerta hoy para ver salir el sol Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión Un gel de amor, necesito una luz en mi alma La esperanza de volverlo a ver, de sentir el calor de... Harto de despertar, suplicando amor, acordándome de ti No te pude retener entre tanta multitud Tu cuerpo Que no es tu signo positivo, el que invierte en conflictivo las cosas del querer Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora Tú quien me convierte en la mejor persona Y si tengo que gritarte lo que siento Te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente No te pude retener entre tanta multitud